hola qué tal traders qué tal estáis hoy vamos a hablar de un tema bastante importante y que a estas alturas deberías conocer que es un martingala todavía algunos líderes que tienen duda al respecto o quizás no habían oído hablar sobre este término pero para poder trabajar en binarias es más que indispensable conocer dicho término poder captar correctamente las señales bien entonces qué es un martingala un martingala es una estrategia que debemos utilizar cuando a la entrada salga mal aplicando al martingala es la única posibilidad que tenemos para recuperar la inversión perdida y de esa forma poder sacar beneficio vamos a hablar de un ejemplo de cómo efectuar un martingala así que me voy a ir directamente al broker bien estoy en el broker para hacer la explicación del martingala el ejemplo en positivo y el negativo o sea ganándolas con martingala y perdiéndolo aún utilizando martingala bien en el primer ejemplo estamos en temporalidad de un minuto para euro dólar y el tiempo de la operativa un minuto bien se supone que la señal nos dice que entremos a las 12 y media a la baja perdón al alza entonces entramos a las dos y media al alza en esta primera vela donde está la línea vertical pues se perdió la operación que haríamos dos segundos antes de que acabe esta vela donde está la línea vertical en rojo vamos a insistir en la siguiente con la misma entrada aquí decíamos que vamos al alza la perdimos pero insistimos en que continuará al alza o que va a ir al alza antes de entrar a esta vela por supuesto debo cambiar el importe de mi inversión aquí perdimos 5 dólares y ahora voy a invertir 10 dólares en este caso si hubiese ganado perfectamente la operación recupe cuando recupero cuánto gano si invierto 10 dólares el peor es de 82 por ciento así que el pago es 8 con 20 8 con 20 pero perdí 5 recuerda es así que cuánto me queda en neto 3 con 20 que sería la diferencia puedo recuperar el importe de esta inversión de los 5 dólares pero no las ganancias y de la siguiente operación donde está la línea sólo un ganar 3 con 20 espero que se pueda entender el ejemplo y ahora en negativo qué pasa si hacemos los martingala y aún así se pierde la operación que supone que vamos a la baja en este punto ahí sería nuestra entrada a la baja la señal dice que a las 12 01 entremos a la baja entramos a la baja con 5 dólares se perdió pero antes de que acabe esta vela igual dos segundos antes tengo preparado el importe de 10 dólares ahora insisto que va a la baja y entró en esta vela veo que queda poco tiempo y antes de los dos segundos vuelvo a insistir de que va a la baja pero ya en este punto ya tengo preparado 20 dólares de acuerdo y qué pasa si insistiera con un segundo martingala porque fijaros que entramos aquí y aquí en la primera operación sin martingala perdida un martingala 10 segundo martingala 20 si la pierdo pierdo los 20 podría ser un cuarto martingala por supuesto pero me lo permite mi plan de riesgo porque qué pasa si también se pierde con un tercer martingala deberíamos 40 dólares porque sería el precio en que entraríamos de acuerdo espero que se pueda entender los martingalas tienen sus beneficios como todo y sus riesgos en lo personal no me gusta utilizar martingala pero es cierto que con martingalas muchas operaciones se ya se ganan con gran efectividad todo dependerá de tu plan de riesgo pero es una decisión personal espero que haya quedado bastante claro asimismo cuando mandamos los resúmenes al grupo cuando mandamos los resúmenes al grupo si os fijáis aparece ganada 2 mg ganada 1 mg que significa significa ganada con 2 martingala ganada con un martingala eso es lo que significa hola traders ya está aquí el canal de señales de opciones binarias gratis si escuchaste bien canal de señales gratuitas donde y a qué hora pues te dejaré el enlace en la descripción del vídeo para que puedas acceder a nuestro canal el horario será utc menos 3 horario de argentina 8 y media de la mañana a 12 y media hasta pronto siguen mi canal para estrategias binarias que sí funcionan